Mírenme Cuando sentí vienen brazos de Morfeo Que feo, que obvio Tu cerebro es como el de un microbio Tu cuerpo ansía La travesía de otro día, idiota Si no se nota, tu presencia Es otra derrota Cálsate el Versace, el cinto de Gucci Peínate Gucci, pero la mona Aunque vista de seda, mona se queda Lo mismo da que la vista al caeda Será ese trauma Que te incita a mostrarte Crees ser parte de los demás Dejate que tu cara es sante Te sentís un 29 de febrero Y sos solo otra ceniza en el cenicero Mírenme Si, si, ya llegué acá estoy Mírenme en la espera Terminó Mírenme Sé que soy el mejor Mírenme, quiérame, toquenme Soy yo, soy yo Rey de la disco Bailando sin miedo a romperte un menisco De tanto mirarte todo el mundo Va a quedarse pisco Hasta el obelisco se está arrodillando Y la vas gozando como un evasor del fisco ¿Qué pensás? Que la fiesta termina cuando vos te vas Tu neurona es analfabeta Enchúfate otra anfeta careta Para dejar de comer, kilos perder Y hacerte ver con tu cuidada silueta Reitero más de un nerf por antojos Y cuídate que alguien por joder no te haga mal de ojo Siempre pensando que te están filmando Con una fuji Te ves duro como mal lombrado Y soplando como el sushi Ni el budismo ni el islam Tu religión es el glam Pero sos un clon Y tu vida es puro spam Mírenme, si, si, ya llegué acá estoy Mírenme en la espera Terminó Mírenme, sé que soy el mejor Mírenme, quédame, toquenme Soy yo, soy yo Sos el becado De un curso de retrasados Y te ves como modelo Top por Photoshop Mejorado y por llamar la atención Suena tu ringtone Y pensás que Platón es un millonario Sesos de dinosaurio Like a Rolling Stone Hace ruido tu moto Y el escape arreglas Así cuando llegas parece un terremoto Tenés una Honda y decís Es una Harley como el cometa Te falta baqueta, cachorro Te fumas un porro Y te sentís Bob Marley Vas al doctor Si en la cara te sale un grano espontáneo Y lo que tenés lleno de pus es el cráneo Aunque en el fondo das pena Y nadie te da pelota Como Dorian Gray La apariencia es tu ley Y no te quiere Ni tu mascota Mírenme, si, si, ya llegué acá estoy Mírenme en la espera Termino Mírenme Sé que soy el mejor Mírenme, quiérame, toquenme Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Mírenme 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 Amén